Bueno, estamos con Mari Oliveira y Michael Kyle, son los papás de Michael, que tiene solo 10 meses, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le diagnosticaron a Michael? ¿Qué es el problema? Michael tiene una enfermedad genética que es rara, que, bueno, hay muy pocos casos, llamada gangliosidosis GM1. Todavía faltan algunos estudios de sangre que se realizó para confirmar bien. Y, bueno, es una enfermedad que ataca principalmente la parte respiratoria, la parte neurológica, y, bueno, y la parte motora, todo es blandito, no sostiene su cabeza. Y, bueno, y la parte respiratoria, todo, ¿no? Y al año de vida, más o menos, le puede dar convulsiones y hasta ahora no había hecho convulsiones, pero puede darle, sí. ¿En Uruguay dónde se está tratando en este momento? Se está tratando en Montevideo, que está en Demeki, que lo ayudan con la parte respiratoria, la parte de dilución, todo eso, y la fisioterapia también se realiza. Pero lo ayudan para que se mejore un poco la parte respiratoria, porque dice que la enfermedad no tiene cura y ni tratamiento. Pero por nuestra parte, por otros lados nuestros, descubrimos que hay un posible tratamiento en España o Estados Unidos. Y entonces queremos llegar hasta ahí, pero no tenemos ni idea de cómo hacerlo para llegar hasta ahí. En Uruguay los médicos no les dan esperanza, ¿no les dan? No, no, ninguna esperanza. Lo único que ellos están haciendo para que él tenga una mejor calidad de vida, hasta el tiempo que me dicen que es su pronóstico de vida, que sería de 3, 4 años, más o menos. ¿Has podido comunicarte con otras personas de otras partes del mundo que tienen niños con la misma patología? Sí, sí, me comuniqué con la mamá de una niña llamada Maite, que tiene un año y 5 meses también, tiene gangliosidosis GM1 y son de Chile. Y también me comuniqué con la mamá de un niño que tiene un año y 9 meses, que son de Brasil. ¿Y han accedido a algún tratamiento? No, todavía no. Los dos niños están internados, uno está en CTI y el otro está con internación domiciliaria. Pero ninguno, solo están tratando la parte respiratoria y nada más, y las convulsiones y eso.